En esta ronda de Telesur Noticias en Guatemala, la alianza de partidos políticos que respalda la candidatura presidencial de la ex primera dama Sandra Torres, demandó al Estado ante la Corte Centroamericana de Justicia por considerarse excluida de la lucha electoral. La coalición de partidos se ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, porque es la última corte a la cual ellos pueden acudir a nivel nacional. Y también han acudido a la Corte Centroamericana de Justicia en defensa de sus derechos, en amparo. En un amparo de tipo legal, pero que en el caso, ¿verdad?, de la Corte de Constitucionalidad es un recurso invocando la constitución de su país. Y en el caso de la Corte Centroamericana están invocando, claro, la constitución de su país, pero también tratados internacionales vigentes en materia de seguridad democrática.